Buenos días, ¿Qué fecha es hoy? Hoy estamos... Ya va, esta vaina. Buenos días, hoy es martes 9 de julio de 2024 y yo quiero grabar esto como para que esto quede como una evidencia de la advertencia que yo le estoy dando a todos los venezolanos que se encuentran en Caracas, sobre todo en Venezuela. Yo realmente nunca me he proclamado ser un profeta, pero obviamente soy un vigilante, ¿Sí? Como vigilante, hablo de estas cosas, o cuando tengo alguna revelación de parte del Eterno, mi deber como vigilante es comunicarle a todos ustedes, ¿Sí? Yo les voy a decir algo, el chavismo, ellos están desesperados, ¿Sí? Porque ellos saben que ya no tienen el respaldo popular del pueblo, de la persona en Venezuela, ¿Sí? Entonces ellos van a incurrir a cualquier marramucia, a cualquier acto de desesperado, ¿Sí? De desesperación, porque el chavismo está dando sus últimas patadas de ahogado, de ahogado, escúcheme bien. ¿Qué les quiero compartir a ustedes, señores? Una revelación que tuve esta madrugada de hoy. Sobre todo, esta gente ya empezó, ¿No? Ya empezó desde ahorita. Esta gente ya empezó a... Hacer palería. ¿Sabes lo que es palería? Hacer brujería con huesos de muertos. Yo empecé a hacer palería con los huesos de Hugo Chávez. Yo pude ver esta madrugada una inundación de iniquidad. En todas Caracas. ¿Sí? En todas Caracas. Mire, van a venir este día difícil. En esta contienda electoral. En esta contienda electoral va a ser algo difícil. También aparte de eso. Las lluvias. Van a hacer que el río Guayra en Caracas se desborde. Todas las quebras de Caracas. Y bueno. Eso va a ser un desastre. Pero. Lo que sí les digo. Que ya esta gente empezó a hacer brujería. Para ellos invocar al espíritu de Hugo Chávez. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este espíritu de este ser malvado. Que se murió gracias a Dios. Este supuestamente les ayuda a ellos. ¿Sí? Y viene inundación de iniquidad en Caracas. De brujería. Como usted no tiene idea. Los venezolanos deben prepararse. Porque si realmente la gente habla de libertad. Está bien. No estoy diciendo que no. Libertad. Yo también quiero una libertad para mi país. Pero. Recuerde que la libertad siempre ha nacido. En dolores de parto. La libertad siempre ha nacido. No ha venido así como una obra por arte mágica. ¿Sí? La libertad nació con la sangre derramada de nuestros patriotas. Esta gente. El chavismo. Usted tiene que tener muy claro. Que ellos no van a entregar el poder tan fácilmente. ¿Sí? Ellos van a preferir un derramamiento de sangre. Antes que entregar el poder. Por la vía electoral o por las buenas. Como ellos siempre dicen. Que ni por las buenas ni por las malas. Ellos se van. Pero entonces. Ellos están dispuestos señores. Escúchenme bien. Ellos están dispuestos. A un derramamiento de sangre. Ellos están dispuestos. A que lo maten. A morir. A que se derrame mucha sangre. Antes que ellos entregar el poder. Recuerde. Que el ejército está en manos de los cubanos. El ejército está gobernado por estos malditos cubanos. Que están ahí infiltrados. Los que ven en el alto mando militar. Las instituciones que gobiernan Venezuela. Desde muchísimos años. Desde que ganó Hugo Chávez. ¿Sí? Entonces. Usted debe entender. Que también uno de los principales enemigos. Son estos cubanos desgraciados. Que traen ese ideal y comunista. Han traído la santería al país. A Venezuela. Y toda esta pobredumbre. ¿Sí? Entonces. Ya usted. Debe. ¿Cómo se llama? Abra los ojos. Debe ser bobitos. Debe estar con ese sentimentalismo. Como así izquierdoso. Porque los izquierdos. Ellos quieren ser muy sentimentalistas. Ellos quieren aparentarse muy buenos. Que hay que ser muy humanitarios. Que ellos no tienen odio. Pero mentira. Los primeros que tienen odio son ellos. Lo que pasa es que ellos tienen una falsa humildad. Una falsa piedad. Y usan mucho la psicología inversa. ¿Sí? Entonces usted debe dejar de ser tan bobitos. Y abra los ojos y póngase las pilas. ¿Sí? Porque lo que yo vi esta madrugada. Y lo vi fue sobre Caracas. Toda Caracas. Uf. Dios mío. Una inundación de iniquidad tan fea. Y había Hugo Chávez ahí. En esa inundación de iniquidad. Pero obviamente. Yo entendí que esta gente está. Ya empezó a hacer brujería. Con los huesos de Hugo Chávez. ¿Sí? Entonces. ¿Por qué? Inducidos por estos. Paleros desgraciados. Del cedo cubano. Estos cubanos brujos. Que están viniendo. Y que desde hace muchas décadas. Muchos años. Vinieron aquí. Y maldijeron a Venezuela. Sobre todo Hugo Chávez. Maldijo a Venezuela. Estos paleros cubanos. Maldijeron nuestro país. ¿Cómo maldijeron a Venezuela? Haciendo brujería. Entonces. Que ya usted tiene que. La iglesia. Sobre todo evangélica. Que allá en Venezuela. Está como media mongólica. Así toda dormida. Toda ciega. La iglesia debe despertar. Y si supuestamente. Tienen la autoridad. Que ellos tanto dicen. Úsenla pues. A ver. Yo quiero ver. Que es lo que están hechos ustedes. Allá. Estos pastorcitos. Y que los apóstoles. Allá. Que supuestamente. Hablan de autoridad. De tanta gloria. Entonces. Póngalo en práctica. Pé. Póngalo en práctica. Vaya y ore. Y rompa todas estas maldiciones. De brujería. Para ver. Si usted tiene supuestamente. Esa autoridad. Pero es que. ¿Por qué le digo así? Porque yo sé que no la tienen. Entonces. La iglesia debe exclamar. Entonces al Dios del cielo. Y pedirle perdón al Dios del cielo. Por haber consentido. En todos estos años. A este gobierno izquierdoso. Hugo Chávez. Este gobierno infernal. Este gobierno miserable. De Hugo Chávez. Y el chavismo. La iglesia debe pedirle perdón. A Dios por eso. ¿Sí? Y arrepentirse. Hacer lo que dice Joel. Capítulo 2. Entre el atrio y el altar. Lloren los sacerdotes. Porque lo que viene. Desde hoy. Hasta el 28. Hasta después del 28. No va a ser fácil. Escuchen. Lo que viene desde hoy. 9 de julio. Hasta el 28 de julio. Y después del 28. No va a ser fácil. ¿Sí? Entonces. Se lo estoy diciendo ya. Para que usted ponga las pilas. Y esté ahí despierto. Este como un vigilante. Como un atalaje. Sobre todo. Este. Evangelico de la iglesia. Que aún sigue siendo. Tiene. Esa atadura armática. Con el chavismo. Con Hugo Chávez. Saque esa malicia. De su corazón. ¿Sí? Saque esa idolatría. De su corazón. Con Hugo Chávez. Al chavismo. Y realmente. Vuelva a ser Dios del cielo. Porque si no. Ustedes. Cuando venga. Esta inundación de iniquidad. Esta inundación. Se lo va a llevar a usted también. Estoy hablando. De la todo evangélico. Que andan ahí con. Almático. Ahí con el chavismo. Esta inundación de iniquidad. Se lo va a cargar a ustedes también. Entonces. Bueno. Ya yo le estoy dando la advertencia. Señores. No me interesa. Si usted cree o no. Si usted se duble o no. Es un problema suyo. Solamente. Cumplo con dar la advertencia. Realmente. Me importa. Un pepino. Si usted cree esto o no. Si usted se burla o no. Si usted quiere seguir viviendo la vida loca. Hágalo que usted le dé la gana. Pero. Ya yo les advertí. Hasta mañana.